Muy buenas a todos desde iSoft Review en Español. Hoy vamos a comparar las dos cámaras más top de RuneCam, el modelo 4k y el modelo Plus. Bueno, aquí tenemos los dos modelos más tope de gama que tiene RuneCam, han ido sacando varios y tenemos uno por debajo de este que básicamente no he llegado a hacer una comparativa porque sobre todo cambia la resolución y algún detalle más, pero bueno creo que era más interesante hacer una revisión ya que tenemos bastante reciente esta, de esta tengo la revisión pero no en 4k y luego también tengo una comparativa con la Fox Air Legend la cual también os saqué en el canal y que ya mostraré un poco una pequeña comparativa. Bueno, ya estáis viendo lo primero, el tamaño sería pues en este caso lo más llamativo, a nivel de funcionamiento hay que decir que si ya os fijáis la parte superior es muy muy similar pero a nivel de tamaño pues tiene un tamaño bastante diferente, bastante considerable una de la otra. Lo mismo para el tema peso, estamos hablando que la RuneCam, la ScopeCam 4k son 150 gramos y sin embargo esta que es la Plus mucho más grande son 315 gramos por lo tanto pesa un poquito más del doble pero no es el doble grande, es más grande pero tampoco no llega a ser el doble en sí. Bueno, en tema de resoluciones aquí nos encontramos que podemos grabar hasta en 4k y aquí podemos grabar hasta en 2,7k, aún así puedo llegar a decir que me da la impresión de que esta se ve mejor que esta, yo creo que se ve bastante mejor por algún motivo, lo vais a ver luego un poco en grabaciones de comparativa pero me da la impresión de que por la lente, por lo que sea, esta se ve mejor en tema de colores, en tema de nitidez, esta se ve mejor. Bueno, la verdad es que la calidad es muy buena en las dos cámaras, está grabando la RuneCam a 4k, la ScopeCam 2 y por otro lado la RuneCam Plus está grabando a 2,7k, aquí la diferencia es que tenemos una imagen fija de algo concreto y si nos acercamos mucho se aleja, ahí varía. La ventaja obviamente en este caso de la RuneCam Plus es que ahora mismo tenemos el zoom por 1, podemos aumentar por 2, por 3, por 4, por 5, va enfocando, por 6, por 7, por 8 y entonces ahí podemos ir haciendo zoom, siguiendo teniendo una calidad realmente muy 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 buena, tanto de una como de la otra, pero como os he comentado en la review, diferenciando sobre todo el hecho de poder coger y poder poner en este caso, pues en función del campo, más zoom o menos zoom. Podemos poner 10, podemos cambiar a 10 de 2, a 10 de 3 y a 10 de 4, lo cual ya es muy cerca para la distancia que estamos bajando que son unos 40 o 50 metros. Así que podemos adaptar perfectamente el zoom, a diferencia de la otra. Así que es verdad que la 4K ahora mismo, yo puedo coger y puedo darle con la aplicación, con la aplicación, algo de zoom, ahí tenemos un zoom que va subiendo hasta por 2. Este es el máximo zoom que tiene y luego lo podemos retirar y dejarlo así. La imagen es increíble, tiene un color muy bueno, pero aquí podéis ver un poquito la comparativa de cómo se verían realmente las dos cámaras una frente a la otra. También es verdad que esta es más adaptable. La diferencia más grande entre las dos, obviamente, es que aquí vamos a tener dos opciones. Vamos a adquirirla con una lente de 40, pues más pensada para DMR o para francotirador y luego tenemos otra para lo que viene siendo de 25 milímetros, pensada más para montarla en un subfusil o en un fusil, ¿vale? Y luego en esta no la han hecho, pero había una más pequeña todavía que también estaba pensada incluso para pistolillas, ¿vale? Bueno, incluso esa de 25 se puede usar para pistolas, pero bueno, montarla en una pistola, la Runcam y sobre todo si tiene blowback, no lo veo, ¿vale? Entonces, claro, esta es adaptativa. Esta no es que tenga una lente fija como esta de 40 o de 25, sino que aquí, como ya veis en la review, tiene un botón que nos permite desde grabar desde el 1, que sería verlo igual que una GoPro, igual que una Insta360, una DigiAction, lo que sea, y hasta 10 y luego tiene 4 extra, ¿vale? Tiene un zoom digital por 10 y luego tiene 4 más extra y que ya no se ven tan bien, pero que se ven muy bien. Entonces aquí, como os dije, es adaptativo la ventaja que tiene esta respecto a esta, que en función de un campo que haya menos distancias, le puedo ir dando un poquito a más zoom o menos zoom y esta el zoom siempre es fijo, por lo tanto no puedo jugar con la ventaja que me da esta. A nivel de ponerlo en un francotirador o poner un fusilero, obviamente esta es mucho más cómoda porque es más pequeña, es más compacta y me molesta menos. Por ejemplo, este fin de semana me encontré que quise hacer una comparativa, esta la puse en el raíz lateral y esta la puse en el raíz superior. ¿Qué pasa? Que esta nueva tapa, porque yo saqué la revisión de la beta y me ha llegado ya la oficial, ¿vale? La definitiva, que tiene algunos cambios, que los cambios os los comenté, pero no los podéis ver y ya los vais a ver, que son los marcajes, por ejemplo, que tiene demás. Y tiene esta tapa, una tapa que no tenía. Esa tapa habría que quitarla, ¿vale? Por suerte tiene un tornillo aquí y se saca perfectamente, porque está muy bien para proteger, pero no está tan bien para utilizarla. ¿Por qué? Porque al llevarla así en el raíz superior, esa tapa me tapaba el red dot que justo quedaba aquí, entonces no veía nada, entonces tuve que llevar así la tapa para poder jugar bien y en algún momento, sin querer, si hacía así, luego me daba cuenta de que estaba así, entonces es posible que eso no me haya captado porque estaba tapando. Entonces, esta tapa, una de dos, o debería de abrirse más, tendría que abrirse hasta tocar aquí o fuera, ¿vale? O no sé, o abrir hacia abajo, que estuviera montada aquí y montada hacia abajo. ¿Qué pasa? Que como esto no venía en la fase beta, pues yo no pude comentarles. Son cosas que han añadido después, que esto, por ejemplo, está mal pensado, muy mal pensado, porque no es como, tendría que abrirse a lo mejor hacia abajo y sería menos molesto, ¿vale? Luego también el anclaje, que también lo han cambiado, me parece un error, porque también es más incómodo. Aquí tenemos el ajuste igual que el anterior y igual que la plus que os mostré beta, que esto es súper cómodo, ¿vale? Además, este iba mucho más suave, porque yo tenía la versión que no es 4K y esto iba durísimo. Y esto simplemente, con la misma mano, tenemos aquí esta oreola, que en vez de tener que utilizar un diseñador plano, si la apretamos mucho con esta oreola, podemos apretar perfectamente con la mano y aflojar, y es comodísimo, ¿vale? Para rail picatini. Este también es para rail picatini, pero sí o sí vamos a necesitar de una llave allen, para poderlo apretar o aflojar, porque han cambiado el tipo de anclaje. Tenía el anclaje como este, cuando yo os mostré la revisión, y sin embargo, aquí han optado por poner este tipo de anclaje, que sí o sí necesitamos una llave allen para poderla ajustar. O sea, que aquí para mí, también, pues, un pasito para atrás. Han añadido cosas que en vez de ir para adelante, han ido para atrás. Esto es lo que pasa, cuando te mandan una beta y no te mandan la definitiva. A nivel de entradas, pues, tenemos para cargar o para pasar datos lo que es la entrada USB tipo C, ¿vale? Y luego seguimos teniendo una gomita donde va a albergar en una y en otra, ahí está, lo que viene siendo la tarjeta microSD que tiene hasta capacidad de 128 GB, que es lo que se le puede poner tanto a una como a otra. Claro, aquí también tenemos una diferencia abismal en cuanto al tema de la pantallita. Claro, las dos se encienden por igual. Este botón lo deslizamos hacia adelante y nos asoma naranja, y se enciende una luz roja y vibra, esta vibra. Y esta, a pesar de que también vibra, obviamente, y tenemos una señal luminosa que es la de ahí encima, esta tiene una pantalla. Una pantalla donde podemos ver la batería que le queda, cuánto es el zoom, a qué resolución la tenemos y todo. Bueno, por ejemplo, ahora mismo está a 2,7K, pero a 4 tercios, que eso no me di cuenta y lo graba en 4 tercios en vez de grabarlo en 16.9. Así posiblemente haga más pruebas para que lo podáis ver en este vídeo mucho mejor. Así que, bueno, esta vamos a ver que está grabando por la luz roja que enciende aquí y la luz que enciende aquí, y esta, por un lado, la luz que enciende aquí es diferente, intermitente, porque no tengo ninguna microSD, y luego, pues a la misma vez, por la pantalla, que la pantalla igualmente al cabo del rato se apaga para no gastar tanta batería. A nivel de autonomía, pues esta es más grande, porque obviamente le han metido una batería mucho más grande, ya que tenemos, por un lado, aquí una autonomía de unos 300 minutos, y luego esta tiene una autonomía de 240 minutos a 1080, que es lo que tenía la mía, pero cuando pasamos a 4K, baja de aproximadamente de 240 minutos, creo que eran unos 180, más o menos. O sea que aquí sigue siendo una autonomía muy grande, la cual ya no me hace falta en ningún momento ningún powerbank como la anterior, que sí que tenía que utilizar un powerbank cuando tenía la otra runcam, pero, bueno, pues la autonomía en comparación es prácticamente el doble, porque la han podido meter aquí dentro una batería mucho, mucho más tosca. A nivel de materiales, exactamente lo mismo. Esta tiene como un color, si os fijáis, un negro más brillante, es metálica, y sin embargo esta me gusta más a mí, a nivel personal, porque tiene un color negro más mate, no es tan brillante, ¿vale? También cambia ahí un poquito la tonalidad del color. Y luego ya, pues si miramos también el tema de las lentes, hombre, pues también cambia una barbaridad, una lente con otra, porque esta es inmensa, muy, muy, muy grande. Pero, por ejemplo, esta, el tema del desmontaje, pues como que no se puede desmontar. Y también, igual que la otra, no permite ponerla en el lateral, sino que la tenemos que poner o arriba o abajo, se voltea automáticamente si queremos, la podemos dejar fija, pero los laterales no vamos a poderla poner, porque no se va a ver, no va a voltear de forma automática la imagen. Sin embargo, esta tiene un sistema, que no me acaba de gustar mucho el sistema, pero se puede hacer, que es que si desenroscamos directamente este capuchón, que además, fijaos el detalle que tiene, que ya lo mostré, que tiene una espuma para que no tenga vibraciones y demás, aquí tiene cuatro tornillos, no se consigue que lo apreciéis, porque está ahí justo, aquí dentro de la ranura, y va a ser complicado que lo veáis, pero tiene cuatro tornillos. Esos tornillos se aflojan y la lente se puede rotar, haciendo que la podamos utilizar en un lateral de raíl. Si no queremos, en la parte superior o la parte inferior, por lo que sea, aquí, en esta versión, el anterior, tengo que decir que no, en la versión que no es 4K, la 1080 no lo puede hacer, porque justo añadieron esto en la versión 4K, la versión en la cual, con estos tornillos, volteamos, y en el raíl lateral podemos grabar, lo cual que esto también está muy bien. Yo al final, acabé haciéndome un raíl, porque era para el anterior, y en esta no me haría falta, un raíl, el cual hace que tenga un raíl enganchado en el lateral, y luego tengo una base de raíl plana, para poder poner en el lateral la cámara, tal que así es la réplica. Entonces, puedo utilizar dos a la vez, o si llevo un Ampec y me molesta, le puedo poner esto en el lateral. Bueno, eso en 3D, que me lo hizo Ratshacks, y con eso, pues voy, la verdad es que muy bien. En el tema del Wi-Fi, pues las dos se enlazan igual, tienen el Wi-Fi, tienen el botón de Wi-Fi, el mismo central aquí, se pueden enlazar directamente con el móvil, utilizan la misma aplicación, obviamente, en este caso de Runcam, y el interfaz es prácticamente igual. Es muy, muy parecido, por no decir que es prácticamente el mismo, mismo, mismo interfaz. Tenemos un interfaz, el cual es fácil, es intuitivo, podemos cambiar contraste, colores, saturación, blanco y negro, más centrado, en este, claro, te da la opción de zoom si quieres. Este tengo que decir que también tiene alguna opción de zoom, se puede hacer que se vea algo más grande, en este caso, en este modelo, y se puede ir jugando un poco con los parámetros y poder visualizar lo que está viendo, incluso desde la aplicación, pasarnos o descargarnos en el móvil y ver lo que hemos grabado en el móvil. Tanto una como la otra, es muy, muy, muy similar. También, constantemente, están actualizando firmware para realizar mejoras, lo cual está muy bien. Y bueno, esta, por el momento, al acceder a la pantalla, eso te deja en inglés, en chino y, bueno, y en algún otro idioma más de asiático, y esta, pues en este caso, el interfaz, tanto de una como en otra, sí que puede estar en castellano para entenderlo total y perfectamente. Las dos graban, como he dicho, hasta en 60 frames por segundo, sin ningún tipo de problema, pero, bueno, aquí sí que hay una pequeña diferencia de 2,7K a 4K. De todas formas, a esta le podemos bajar la resolución hasta llegar con 2,7K, ¿vale? También hay una opción en esta como de slow motion que se puede llegar a hacer como para intentar que grabe esas capturas que yo realmente luego lo hago. Prefiero hacerlo en este caso poniendo más el máximo de FPS que tiene para poder captar el vuelo de la bola, pero también en este caso se puede hacer una versión slow motion. Las dos son resistentes al agua, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Y como os decía, esta tiene un zoom digital de hasta 4X. Claro, esto estamos hablando que tiene hasta 14, ¿vale? Pero este es a través de la aplicación, no se puede toquetear. En cambio, este desde la propia pantalla lo toqueteas, lo cual se agradece una barbaridad y cambia un montón. Luego sí que han añadido en el nuevo firmware este que se pueda ver una cruceta, ¿vale? Igual que podemos ver en esta. Bueno, esta no se va a ver ahora porque como no tiene tarjeta se va a quejar, pero tiene una... Bueno, sí que se llega a ver la cruceta. Luego ves esa cruceta, pues esto también lo han añadido aquí. Y con los botones, si no habéis visto la review, ¿vale? Tenéis review completo de esto, por si no lo habéis visto. Le vamos dando y va haciendo zoom y tenemos aquí en la pantalla vamos viendo el zoom que luego se acaba apagando para no gastar tanto. Y bueno, pues esas son las principales características. Claro, yo personalmente sí que te voy a decir que, claro, esta me parece superior, me parece que se ve mejor y en prestaciones y tiene la posibilidad, como os he dicho, de poderla utilizar en muchos ámbitos. Pues voy a un campo con menos, en este caso con menos distancias, pues lo pongo a un 5, a un 6, a un 7X, no más. Y directamente esta, sin embargo, puedo coger perfectamente y bueno, voy a tener la opción de grabar a largas distancias, pero si estoy en un sitio con cortas se va a ver demasiado zoom y o no lo voy a utilizar y voy a dejar al final si está bastante cerca la cámara de la cabeza o descartar directamente la grabación con scope cam porque se va a ver demasiado cerca. En cambio con esta puedo jugar con eso, más cerca, más lejos. Entonces aquí se nota bastante el poder jugar con ella en muchos, muchos campos y no tener que, como esta a lo mejor que hay gente que he visto que tiene dos, una utiliza para sniper y otra para fusilero y va cambiando, es el doble gasto. El tema precio, pues lo mismo, tenemos por un lado 190 dólares que más o menos al cambio vienen siendo unos, lo mismo, 180, 190 euros y aquí estamos hablando 290. Son 100 euros de diferencia de una a otra, son 100 euros, por lo tanto también tenemos una diferencia de precio grandecita una respecto a la otra. Pero bueno, también es verdad que claro, esta tiene zoom, tiene una pantalla, es mucho más luminosa, tiene más capacidad de batería, bueno, son características diferentes y ahí pues luego cada uno puede valorar si a pesar de que esta sea tan grande prefiere esta por el tema del tiempo de autonomía que tiene, el zoom y todo y las opciones de la pantalla o prefiere algo más chiquitito que pese menos y que en este caso a pesar de que graba en 4K a diferencia de la otra, tiene también mucha autonomía y realmente las dos van muy muy bien. Así que bueno, os dejaré el enlace de ambas, tenéis una pequeña comparativa, algunos vídeos grabados con ellas, tenéis algún gameplay grabado con esta, tenéis muchos gameplay grabados con esta, incluso con la anterior porque esta la tengo hace poco ahora con 4K, así que creo que ambas son realmente muy buenas opciones ya también en función en este caso de vuestras necesidades y de lo que estéis buscando. Así que nada, os dejaré el enlace directamente a Runcam por si queréis adquirir cualquiera de las dos o incluso la versión más barata, creo que son 120-130€ que sería la que graba a 1080, igualita que esta pero grabando a 1080 y que no se puede rotar, el resto es idéntico y nada, espero que os haya gustado este vídeo comparativa, si es así dale a me gusta para que ya lo sepa, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!